Y nos vamos a la cumbia ¿Cómo quiere que te quiera si tú nunca me has querido? Si el amor que yo te he dado lo has echado al olvido ¿Cómo quiere que te quiera si tú nunca me has querido? Si el amor que yo te he dado lo has echado al olvido Ya se marchitó la flor del amor y mi corazón también se olvidó Pero recordarás que yo te di mi amor, entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás que yo te di mi amor, entonces sentirás la falta que hago yo ¡Así! ¡Y vuelve a traer! ¡Rico! ¿Cómo quiere que te quiera si tú nunca me has querido? Si el amor que yo te he dado lo has echado al olvido ¿Cómo quiere que te quiera si tú nunca me has querido? Si el amor que yo te he dado lo has echado al olvido Ya se marchitó la flor del amor y mi corazón también se olvidó Pero recordarás que yo te di mi amor, entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás que yo te di mi amor, entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás, pero recordarás que yo te di mi amor, entonces sentirás la falta que hago yo Pero recordarás que yo te di mi amor, entonces sentirás la falta que hago yo